¡Nos persigue! ¡Nos persigue, tío! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Dios! ¡Se está comiendo la cabeza, chaval! ¡Hostia! ¡Los ojos de vamos! ¡Dios! ¡Hostia! Las morcillas, las morcillas como corren. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ha chasado! ¡Al pecado le ha chasado! ¡Madre mía! cuidado ahí que también es un pedazo portero del Real Madrid como escale ya los armarios ya ¡Ando ya! ¡Ahora ha descubierto el sitio! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chioguetafenis Espero que hayáis pasado un buen fin de semana Y bueno, pues vamos a continuar con el capítulo 6 del especial de Halloween Así que vamos allá porque hoy es día 30 de octubre, ¿vale? Y es día de Halloween Así que vamos a ver lo terrorífico que puede ser este capítulo O eso espero Así que vamos a continuar la serie ¡Vamos ya! No me acuerdo de los botones, a ver ¡Hostia! ¿Hay que ir despacito? ¿Cómo se iba despacito, tío? No me acuerdo Ah, vale, vale, vale Que es así como... Vale, vale Los altavoces los tengo a tope, ¿eh? Ya os digo ¿Qué coño? ¿Nos persigue? ¡Nos persigue, tío! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Corre, hijo de puta! ¡Hostia! ¿Ahora, tío? Ah, vale, que me cojo aquí ¿Cómo puedo yo? Tío, ¿cómo sabré eso, tío? Tío No sé cómo sabré eso Y me va a coger al final No sé cómo sabré eso Me ha cogido, me ha cogido porque yo no sé cómo se pasa ese trocito, tío Qué asco, tío Qué asco Vamos, tenemos que conseguirlo A ver cómo es, tío Me viene la mano para arriba, espérate Está tocando eso Puede ser que tenga que hacer algo ahí, tío Sí, sí, puede ser, eh Puede ser A lo mejor con ese palo o algo No sé Que vuelve Que vuelve, eh Que vuelve A lo mejor con ese palo O no puedo coger el palo Tengo que seguir Hostia, que le he pegado en la cabeza Hostia, que le he pegado O en las manos No sé Vale, 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 vale Lo he conseguido, eh Lo he conseguido Hostia puta, chaval Yo pensaba que no salía de ahí, tío Vamos ya Vale, tengo que seguir así por aquí Porque no hay otro camino Hostia, ahora ¿Me tengo que enganchar ahí o qué? Por aquí Puedo ir, pero ¿Esto qué es? Sí, parece ser que sí ¡Olé! Parecemos un cochinillo chico Colgado de un arnés Y yo, ¿ese quién es? Es un cocinero o algo de eso, ¿no? De ahí arriba Va, ya hemos llegado ¿Ahora qué? Hostia, tenemos hambre otra vez Tenemos hambre otra vez Hay que comer otra morcillita Venga, vamos Venga, vamos Vamos ¡Dios! ¡Se está comiendo la cabeza, chaval! ¡Eso es un cavernícola! La chiquitita esta Hostia, puta Tío Quería ir por ahí Pero no ha podido ser Ah, pues sí Tengo que ir por ahí ¿Esto lo puedo mover? No, no puedo moverlo Hostia, ¿y entonces? ¿Esto se puede mover, no? ¿Y esto? Ah, vale Así Pero como me caí Debo, no sabía Vale, ¿y ahora qué? No, no se puede subir así ¿Que tengo que subirme desde aquí o qué? ¿O cómo lo hago? Es que no me deja subirme ahí, ¿eh? ¿O puedo subirme aquí? Espérate Vamos a ver Agarra hasta este tubo Te sube el alto carro No, no quiere Tiene que ser el alto carro Esto es Hostia Come, come, come verduras Y luego tienes hambre Madre mía Te puedes comer de todo Y luego le entra hambre Es que no puede ser, ¿eh? No se puede meter por aquí, ¿no? Hostia 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 Los ojos de, vamos Dios Hostia El pescado Lo tiene súper gigante, chaval Y se va aquí a la cocina No, si me lo vas a poner difícil, ¿no? Señor cocinero Madre mía, qué grande es Los lechones bien, ¿no? Las hamburguesas Las morcillas Chiquito espectáculo ¿Y yo? ¿Qué vas a hacer todos los días? ¿No vas a venir para acá o qué? Me cago en la leche, tío Vienes, te va, te quedas, ¿qué haces? Te va A ver, ya, por ahí Yo no ha sido Hacío la cacerola sola Sí, sí, tú tose, viejo Que eres muy viejo La madre que lo parió Hasta luego, señor gordo Hostia Que corre más que yo Y eso es que es Grande Hostia, las morcillas Las morcillas como corren Chavalote Vamos a intentar otra vez Vamos a ver Tengo que ir por aquí Así Ahí está partiendo el lechón Vale, va por un pescadito Ahí Ahí La morcillita A ver Hostia, la morcillita Que le ha echado a la gacerola La vas a comer, ¿no? Para Halloween Mejor no hacer caso a la cacerola Porque luego Ven Ahí A ver si no me ve Mira, no puede coerme Está gordo Y yo Hazte la vuelta ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a estar si dos días? ¿Qué? ¿Qué? Y yo Mira, te verás Míste, verás Está viejo, ya Le hagan a todos No, no hay nadie, ya no hay nadie Tú, a tu rollo otra vez Cocina los pollos, las morcillas ¿Qué llovaste así todo el día? Me cago en 10 ¿Qué ha cogido? ¡Lo va a chazar! ¡Al pescado le ha chazar! ¡Madre mía! A ver, para congelarlo sí, pero para comerlo no, cabrón Y ahora que va a coer Ah no, pero va de ahí Menudo temerario No sé si puedo subir ahí Porque claro, estoy viniendo para acá Ah, vale, que está ahí la estantería Yo me he cagado, digo, para tú, ¿cómo voy a ir para acá? Me he cagado al aire, eh Cuidado ahí que también es un piazoportero del Real Madrid O de lo que sea, tío Yo es que el fútbol, el fútbol yo no lo sigo Pero vamos, vosotros me intentéis, ¿no? Es un piazoportero La ha parado, vamos, volando la ha parado Escúchame, lo intentamos una vez más o dos, ya está Es que este tío, vamos, está difícil, eh, esta parte Ya está, vamos a ver por aquí Eso es pan Ahí la llave no está Pasa por el filo, no le des Que se cabrea el tío Parece que hay que ir ahí O que sea? Tío, sí, tío, tío, ¿no? Tío, es para aquí. Si, puede ¿Aquí qué hay? Probate. A mear un rato, ¿no? La puerta está abierta, tú. ¿Y no puedo subir a cagar? Oh, eh, como marido encima verás tú. Ah, que es un ascensor, cállate. Y yo estaba yendo para otro lado. ¿Y este ascensor, para qué? Para el mismo sitio de antes. Ah, vale, entonces que escúchame. Espérate, que a lo mejor arriba está la llave. Espérate. Espérate. ¿Hay un que ir durmiendo? ¿No? ¿No? ¿No me dejes un clic? ¿Ya? A ver si no me despiertas. No te despertarás, ¿no? No. 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Un doble de ti no puede ir arriba! ¡Qué fuerte, tío! ¿Qué? ¿Qué está allí? ¿Qué? ¡Mierda! ¿Mierda? Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Mira dónde está la llave! ¡Ah! ¡Pero si es que si me tiro ahí... ¡Algo hay que hacer, tío! ¡Algo hay que hacer! ¡Está la llave ahí, tío! ¡Venga ya! ¡Yo me estoy tirando por arriba! ¡No me jodas! ¡Tengo que coger la llave, tío! ¡Para... ¡Para cogerla, tío! ¡Es que no tengo que jugar! ¡Tanto! ¡No me jodas! ¡Que tengo que ir aquí otra vez! ¡Ah, vale! ¡Que puedo ir para arriba! ¡Digo, como tengo que pasarlo entero otra vez, ya me he ido a la molía! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡No! 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 Ahora me voy a esperar que se vaya el tío Y ahora bajamos otra vez La cogió, la cogió, la cogió ¿Viene el tío o qué? O tengo que ir yo para allá La cogió, la cogió, la cogió Vale, lo hemos conseguido Y ahora... Vamos a ver Ahora está cortando carne en vez de pescado y morcilla Vamos a ver ya corta más carne de pescado y morcilla ¿Sí o no? Pues tú estás Viene, viene, viene Aquí viene, aquí viene La morcillona Como se me caiga la llave va a venir a por mí Vamos Vamos No, 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 no Hay más fuego. ¿Eso para qué? ¿Para calentar los cochinos? Vamos a hacer la misma operación. ¡Anda ya! ¡Ahora ha descubierto el sitio! ¡Anda ya! La primera parte no pasaba eso, ¿eh? Eso no se lo cree nadie. Pues escúchame, ya sé lo que tengo que hacer. No voy a esperarme ahí. No está. Cuando vaya para adentro, directamente me voy para la puerta. A tomar por culo. Vamos a coger las llaves que ya son de estar. Y nos vamos, ¿vale? Ya sabemos lo que hacer. Y nos vamos, ¿vale? Gracias. Gracias. Ya verás como lo conseguimos. O eso espero. Son lechones ahí. Son lechones. Son lechones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.